Ayer en el instituto, en clase de cómics de junto, dimos a mi abuelo el retestar Vino a la noche al acero, con Citi y el hechicero, después de salvar la humanidad Nunca salió la tele, aunque fue un gran superhéroe Toma un café con Superman, soy el eco donde hay que estar Aunque ya esté jubilado, siempre será recordado, por luchar contra el señor Papal Vino a la noche alfírica, cobrando una presión del cajón, un venidero de Vietnam Nunca salió la tele, aunque fue un gran superhéroe Toma un café con Superman, soy el eco donde hay que estar Acabado en Nuevo México, en un centro de parapléticos, el viño en una nave espacial Ya no se podrá negar a que le indique a merendar, no habrá visto nada igual, a Nebraska le voy a llevar Tomando dos banana split, ella me dirá que sigue en la Gran Vía de Madrid Aunque todos mis amigos digan que soy un antiguo Sé que tengo estilo para ti Tomando dos banana split, puede que diga que sigue en la Gran Vía de Madrid Lo que digan me da igual, yo sé que voy a acercar, Nebraska es tradición y calidad Lo que digan me da igual, yo sé que voy a acercar, Nebraska es tradición y calidad Hoy es pasado el domingo, pensando solo en el suicidio Has escrito un mensaje a todos tus amigos y al final no te has atrevido Y eso es que todo es una mierda, y que saltándote la cena Terminan tus problemas, de noche te verás, vas a llorar a la nevera Y la verdad yo ya no sé qué voy a hacer Escucho a Julio y a ese feliz mujer Y llega el viernes y dices que estás genial Ya estoy hasta los huevos de tu crisis de ansiedad De tu crisis, de tu crisis de ansiedad De tu crisis Lo explico en esa revista Te has tomado tu psicoanalista Que soy el responsable de todos tus problemas Si quieres perderme de vista Que no te parezco atractivo Pues no soy autodestructivo Que no soy un desastre Que eres que falta clase O si no contarás conmigo Y la verdad yo ya no sé qué voy a hacer Escucho a Julio y a ese feliz mujer Y llega el viernes y dices que estás genial Ya estoy hasta los huevos de tu crisis de ansiedad De tu crisis, de tu crisis de ansiedad De tu crisis, de tu crisis de ansiedad De tu crisis, de tu crisis, de tu crisis En la tienda de discos Llevaba chapas en mis grupos favoritos La discoplando, vinilo de los nerds Estaba frente de mí Y no supe lo que hacer Pues en aquella tienda donde yo la conocí ¿Quién me iba a decir a mí que esto iba a acabar así? Para una próxima vez Y en el cine de barrio me quedaré Y en el cine de barrio me quedaré La conocí en la tienda de discos Si me quedé confinado por su forma de vestir Tal vez nunca le voy a entrar Por menos de entonces yo no la puedo llegar Pues en aquella tienda donde yo la conocí ¿Quién me iba a decir a mí que esto iba a acabar así? Para una próxima vez Y en el cine de barrio me quedaré Y en el cine de barrio me quedaré El domingo por la tarde lo saldré Y cuando me marché Me di cuenta que nunca la volveré a ver Pero la recordaré En la tienda de discos Fue en aquella tienda donde yo la conocí ¿Quién me iba a decir a mí que esto iba a acabar así? Para una próxima vez Y en el cine de barrio me quedaré Y en el cine de barrio me quedaré El domingo por la tarde lo saldré Y cuando me marché Me di cuenta que nunca la volveré a ver Pero la recordaré En la tienda de discos Estaba a punto de saltar Estaba a punto de saltar De una mesa de oficina No era un día nada especial Se abarazó sobre los tickets de comida Se va a comer por la llora No hay tampoco pillo ensalada Solo que hay un fin de semana Y donde la veré el mar Y hoy hay las olas Mando en el pasillo Y ahí donde la veis Es lanzadona de cuchillo Y hoy hay las olas Mando en el pasillo Y ahí donde la veis Es lanzadona de cuchillo Hoy empieza su vida mundial El Kung Fu ha cambiado mi vida No vuelto a ser el mundo con mi lobotomía Lleno de hoy en el que a Hong Kong Con el hermano de Susmín y Johnny Wong Es tan extraño que conozco como tú O Jackie Chan Quiero ser como tú O Daniel San Me venga igual Vamos Jackie Chan Anoche vino Jackie Chan Quiero enseñarme un poco de arte marcial El señor Villani Yo sé guinchmel Sá han sido mi maestro Cajarán C también Es tan extraño que todos los k gallery O Jackie Chan Nie lo sé como tú O Daniel San Pero en Taiwán Como Jackie Chan El grupo ha cambiado mi vida No puedo tener siempre espalda y lucha Cuidado de la furia y duro de matar Mi vida ha arruinado el trámono oriental Es tan extraño que conozco a tu macho O Chakie-chan, que no sé como tú O Daniel-san, pero en Taiwán Como Chakie-chan, uoh-oh-oh-oh Es tan extraño que conozco a tu macho O Chakie-chan, que no sé como tú O Daniel-san, pero en Taiwán Como Chakie-chan, uoh-oh-oh-oh Estoy en la sangre de casa Tiene el guión del asesor Y una extraña sensación He tenido la apretar el botón No sé bien cómo ha ocurrido Solo yo con un coche en sótano Ahora estoy en otra dimensión Que lo me lo explique, por favor Estoy aquí encerrado con la vecina del cuarto Hoy llegaré tarde al trabajo Mis padres han preocupado Y se han preguntado dónde estoy Mi reloj se ha vuelto loco Y veo luces a mi alrededor No sé bien cómo ha ocurrido Solo yo con un coche en sótano Ahora estoy en otra dimensión Que lo explique, por favor Estoy aquí encerrado con la vecina del cuarto Hoy llegaré tarde al trabajo No sé bien cómo ha ocurrido Solo yo con un coche en sótano Ahora estoy en otra dimensión Que lo me lo explique, por favor Estoy aquí encerrado con la vecina del cuarto Hoy llegaré tarde al trabajo En la escuela de artes marciales Me han enseñado a luchar contra ti En el dojo vas a sufrir Me has desafiado y te vas a arrepentir Te vas a caer, retiro en el tatami Voy a ganar como en un juego de Konami El Sinaurin ha enseñado a luchar Como Brutiro y en el último dragón En la escuela de artes marciales Me han enseñado a luchar contra ti He aprendido una llave mortal Que utilizaré si te vuelves a acercar El Sensei me ha enseñado a zafarme De todos los golpes que tú me quieras dar Aprendí que fui solo por ti Y ahora soy un maestro solid En la escuela de artes marciales Me han enseñado a luchar contra ti En el dojo vas a sufrir Me has desafiado y te vas a arrepentir Te vas a caer, retiro en el tatami Voy a ganar como en un juego de Konami He aprendido una llave mortal Que utilizaré si te vuelves a acercar Si te vuelves a acercar Si te vuelves a acercar Soy cintura en negro Ya soy Kinto Dan Rebeca se ha vuelto loca En el centro comercial Siempre compra mucha ropa Nunca deja de gastar Se ha probado una mini falda Un bikini, un vestigarrayas Se ha probado un otro edis extrau En la tienda de moda le hacen descuento Si no, me soportas más Mis caprichos Tienes que pagar No te bajas Van a comenzar Y todo me lo quiero llevar En la sección de zapatos En la boutique En el mercado Ella todo lo quiere comprar Ella estará en el mango En el dedos que van al caprabo Ella solo piensa en gastar Y vamos al centro comercial Y las bolsas de acargar En la caja de pendiente Que no paraban de mirar Sea no Me soportas más Mis caprichos Tienes que pagar Las rebajas Van a comenzar Y todo me lo quiero llevar Y vamos al centro comercial Y las bolsas de acargar En la caja de pendiente Que no paraban de mirar En un día soleado Patinaba por mi barrio En mitad la voy a empanar En la rampa Del patio sindical Se retornan las vallas Tendré un janta De casa Tendrá Lelitos de jargon Siempre quise ser como él Patinando sobre una mala Es que una decisión Me compraré Y un pantalón De santo que vale Sobre todas las vallas Tendré un janta De casa Me compraré Las dos wey mamas Sí ¡Suscrí! 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 Abrazo de skate, maré tatuajes como él, y a los USB-Vox escucharé. Sobre todas las vallas, entre un fan y casa, crecioraré discos de hardcore, crecioraré discos de hardcore. Sobre todas las vallas, entre un fan y casa, crecioraré discos de hardcore, crecioraré discos de hardcore. Sobre todas las vallas, entre un fan y casa, crecioraré discos de hardcore, crecioraré discos de hardcore. Sobre todas las vallas, entre un fan y casa, crecioraré discos de hardcore, crecioraré discos de hardcore. Sobre todas las vallas, entre un fan y casa, crecioraré discos de hardcore, crecioraré discos de hardcore. Sobre todas las vallas, entre un fan y casa, crecioraré discos de hardcore. Sobre todas las vallas, entre un fan y casa, crecioraré discos de hardcore. Sobre todas las vallas, entre un fan y casa, crecioraré discos de hardcore. Sobre todas las vallas, entre un fan y casa, crecioraré discos de hardcore. Sobre todas las vallas, entre un fan y casa, crecioraré discos de hardcore. Sobre todas las vallas, entre un fan y casa, crecioraré discos de hardcore. Sobre todas las vallas, entre un fan y casa, crecioraré discos de capital. Sobre toda las vallas, entre un fan y casa, crecioraré dearly keç che мужoohe ministro con hardcore. Sobre todas las vallas, entre un fan y casa, crecioraré discos de hardcore. Más Tengo 34 años y mi padre se ha pagado Un cursito acelerado de cómo meterte mano Ayer me dieron la paga Pero ya me la he gastado En una revista por hoy Y un paquete de educados ¡Fuera que me quince, de mi vida! 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 Me ha apuntado ante tequesis, aunque ya me he confirmado Y te imagino desnuda, ni te dejaste el rosario Pero fue la recogida, que pasó de mi descendo Cuando vi todo que vi, así me buscaba el parado iluminado Algo quinto de mi bebé, algo quinto de mi bebé Algo quinto de mi bebé, algo quinto de mi bebé P Господ Delmatico